En este nuevo vídeo hablaremos de una enfermedad grave y relativamente frecuente en el perro que es la pancreatitis. Para entender mejor esta enfermedad de forma muy breve, es importante que recordemos que el páncreas es una glándula con funciones tanto endocrinas como exocrinas. La función endocrina es la que tiene que ver con la regulación de la glucosa, donde interviene en la insulina, que regula o disminuye los niveles altos de glucosa o de azúcar en la sangre, y el glucagón, que por el contrario los eleva cuando el organismo lo necesita. Respecto a la función exocrina, el páncreas interviene en la producción de enzimas digestivas, enzimas que van a ayudar a degradar las grasas, los hidratos de carbono, las proteínas, etc. Recordando todo esto, vamos a explicar lo que realmente es la pancreatitis. Vamos a verlo. Hola, soy Jorge Cruz, veterinario clínico en activo. Si eres nuevo en el canal y te gustan los animales, especialmente los perros y los gatos, te invito a que te suscribas, déjanos un like. La verdad es que nos ayudas un montón para seguir subiendo contenido de valor que te puede ayudar en un momento dado. La pancreatitis se clasifica tanto en aguda como en crónica. La pancreatitis aguda es de curso rápido. El páncreas se inflama y se autodigiere con sus propias enzimas, pudiendo ocasionar un edema, un edema hemorrágico o incluso necrosis del páncreas. Muchas veces vemos que hay animales que simplemente dejan de comer o beber. El proceso es leve e incluso autolimitante y se recuperan rápido, mientras que hay otro grupo de animales donde hay un compromiso vascular, un fallo multisistémico y complicaciones más severas, de las cuales hablaremos más adelante. En la pancreatitis crónica, si su curso es leve, no aparecen apenas complicaciones. Sin embargo, si su curso es grave, complicaciones como la diabetes mellitus o la insuficiencia pancrática exocrina, de la cual hablaremos en otro vídeo, pueden desarrollarse. ¿Y qué causa la pancreatitis? Aunque es verdad que queda mucho por investigar respecto a cómo se desarrolla la enfermedad, es verdad que sí se conocen factores que aceleran o predisponen su desarrollo. Te voy a nombrar en orden de importancia los más comunes. La obesidad es uno de ellos. Una nutrición inadecuada, especialmente alta en grasas, baja en proteínas y una falta de ejercicio físico, son la tríada perfecta para desarrollar más temprano que tarde una pancreatitis. Ciertos fármacos, ciertas razas también, como por ejemplo el snout en miniatura, los caniches o en otros países llamados poodle, los terriers, especialmente el George Shite terrier, algunos tóxicos como insecticidas, infecciones, un traumatismo, un tumor, un fallo renal y por último una isquemia o por lo que es lo mismo una falta de riego sanguíneo al páncreas. Lo cual sucede más en perros mayores, es verdad. Como ves, son muchas las causas que predisponen a esta enfermedad. Vamos a hablar ahora de los signos o síntomas. La posición de rezo debido a un dolor muy severo a nivel abdominal, vómitos con o sin sangre, diarreas, igual con o sin sangre, letargia, anorexia, fiebre, deshidratación, alteraciones respiratorias, en casos más graves, arritmias cardíacas, hipotermia, signos neurológicos, colapso e incluso shock. Frente a todos estos signos y síntomas muy parecidos a otras patologías, es imprescindible la realización de pruebas, especialmente las pruebas de sangre. La ecografía es una muy buena prueba o muy recomendada, de bajo coste, con respecto, por ejemplo, a un TAC o a una resonancia magnética, que son ideales, es verdad, pero tienen un alto coste económico. La radiografía, aunque no es específica en este caso, también nos puede ayudar, no solamente en abdomen, sino a ver el tórax. Pero hay una prueba de sangre muy específica, que se llama la lipasa pancreática específica canina. Es una prueba muy económica, que en 10 minutos podemos tener el resultado. Bien, la pregunta ahora es, ¿cómo tratamos tantas complicaciones? Evidentemente, el tratamiento será en función de la gravedad de los signos o de los síntomas que manifieste el animal. Pero la hidratación, mediante fluidoterapia, será imperativa, porque la pérdida de fluidos mediante los vómitos y las diarreas es muy rápida. Manejo del intenso dolor, antibióticos para prevenir tanto la posible infección, como la infección activa, medicamentos que regulen el vómito, es decir, antieméticos, antiácidos, control nutricional, en casos más graves se usan sondas nasogástricas, esofágicas y, en general, cuidados intensivos que logren estabilizar y salvar la vida del animal. Recuerda que es una patología muy grave, potencialmente mortal y que transcurre muy rápidamente. Hemos llegado al final del vídeo, espero que haya sido de tu agrado. Recuerda suscribirte al canal, activar la campanita y así podremos avisarte de cada vídeo que subamos. Muchas gracias por tu atención y nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta pronto.